Voy a escribir un libro Un día para vos escribir Voy a plantar un árbol Y voy a cuidarlo mucho Para luego grabar Y con fuego marcar Mi nombre y el tuyo Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Un día vas a pagar Aunque siempre te amaré Yo te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Voy a tener un hijo Para poder enseñar Que no debe confiar En quien no sabe amar Como yo confiar Como yo confío en tu amor Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Pecadora, pecadora Por no saber respetar Un día vas a pagar Aunque siempre te amaré Yo te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Pecadora, pecadora 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 Cuando entrabas al altar Mis ojos se empañaron Al ver tanta hipocresía Ellos saben que eres mía Te vi y me puse a llorar Yo era quien te cuidaba Y escuchaba tus problemas Tú sabes bien que por ti vi la vida entera Y pagaste con traición Espero que seas feliz Y que nunca te arrepientas La vida sabes al final da muchas vueltas No sea cosa que después quieras volver Traicionera, traicionera Por ti vi mi vida entera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Te engañaste con cualquiera Traicionera mujer No sabes cuánto te amé Ahora de blanco en el altar Con otro amor no lo puedo creer Traicionera mujer No sabes cuánto te amé Ahora de blanco en el altar Con otro amor no lo puedo creer Yo era quien te cuidaba Y escuchaba tus problemas Tú sabes bien que por ti vi la vida entera Y pagaste con traición Y pagaste con traición Espero que seas feliz Y que nunca te arrepientas La vida sabes al final da muchas vueltas No sea cosa que después quieras volver Traicionera Traicionera, traicionera Traicionera, traicionera Por ti vi mi vida entera Traicionera, traicionera Resultas de una cualquiera Traicionera mujer No sabes cuánto te amé Ahora de blanco en el altar Ahora de blanco en el altar Con otro amor no lo puedo creer Traicionera mujer Traicionera mujer No sabes cuánto te amé Ahora de blanco en el altar Con otro amor no lo puedo creer No, no Voy a contarte un secreto Espero que seas discreto Y que quede entre nosotros Porque en esto va mi vida Yo que mucho la quería Y siempre lo presentí Yo te escucho amigo mío Sé que algo grave hiciste Y que no me lo dijiste Por temor a algún reproche O miedo a lo que ese día te pasó Yo volví temprano a casa Ella no lo me esperaba A mi cuarto yo fui Y muy juntitos los vi Abrazados en la cama Y riéndose de mí Les disparé cinco tiros Ciego de odio y dolor Y los dos quedaron muertos En aquella habitación Y tirados en la cama Donde un día hubo amor No llores amigo mío Tu secreto es mi dolor Ya sé cometiste una locura De esas De esas que no se disimulan Ni con el correr del tiempo Ni a poco voy entendiendo Cuéntame amigo mío Dime lo que te pasó Yo volví Yo volví temprano a casa Ella no lo me esperaba A mi cuarto yo fui Y muy juntitos los vi Abrazados en la cama Y riéndose de mí Les disparé cinco tiros Ciego de odio y dolor Y los dos quedaron muertos En aquella habitación Y tirados en la cama Donde un día hubo amor No llores amigo mío Tu secreto es mi dolor Música 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 Señor juez Le pido que me condene Por haberla amado tanto Ella no lo merecía Y me pagó con traición Y con tanta hipocresía El amor que yo le di Pero a pesar de todo Sigue estando dentro de mí Dentro de mí Señor juez Señor juez Yo la amé Señor juez Yo la adoré Si amar es un delito Por favor condéneme Señor juez Yo la amé Señor juez Yo la adoré Si amar es un delito Por favor condéneme Señor juez Señor juez Señor juez Le entregué Le entregué toda mi vida Le entregué toda mi vida Y le di mi corazón Y le di mi corazón Y con tanta hipocresía Se burló de mi amor Pero a pesar de todo Pero a pesar de todo Por favor condéneme Señor juez Señor juez Yo la amé Señor juez Yo la adoré Si amar es un delito Por favor condéneme Señor juez Yo la amé Señor juez Yo la amé Señor juez Yo la adoré Si amar es un delito Por favor condéneme 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 Música Dos enamorados que se conocieron en un muy lejano pueblito del sur Pusieron el día padrinos y iglesia, un vestido blanco y un esmoquín azul Pero no pudieron cumplir ese sueño, el diablo de entonces los hizo morir Ella en su casa, él en las Malvinas, una noche fría de aquel mes de abril Los enamorados del lejano pueblo habían pensado un hijo tener Pero una mañana de viento y de nieve, él se fue a la guerra para no volver Y nunca pudieron cumplir ese sueño, el diablo de entonces los hizo morir Ella en su casa, él en las Malvinas, una noche fría de aquel mes de abril Cuentan los que saben que una vez al año dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando a esos dos novios que ya no vendrán Cuentan los que saben que una vez al año dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando a esos dos novios que ya no vendrán Música Los enamorados del lejano pueblo habían pensado un hijo tener Pero una mañana de viento y de nieve, él se fue a la guerra para no volver Y nunca pudieron cumplir ese sueño, el diablo de entonces los hizo morir Ella en su casa, él en las Malvinas, una noche fría de aquel mes de abril Cuentan los que saben que una vez al año dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando a esos dos novios que ya no vendrán Cuentan los que saben que una vez al año dos trajes vacíos van hacia el altar La gente del pueblo los está esperando a esos dos novios que ya no vendrán Dos enamorados que ya no vendrán Dos enamorados que ya no vendrán De la noche al año dos trajes vacíos van hacia el évole Dos enamorados que ya no vendrán Dos enamorados que ya no vendrán Dos enamorados que ya no venderAN Ella es la chica que yo quiero Ella es lo que yo más deseo Su sonrisa me cautiva, su mirada me domina Ella es, ella es un abrigo en el invierno Ella es como el agua en el desierto Su bobita comería, con ella me casaría Ella es, ella es la chica que yo quiero Ella es lo que yo más deseo Ella es un abrigo en el invierno Ella es como el agua en el desierto Ella es la alegría de mi vida Ella es una historia compartida Ella es la alegría de mi vida Ella es mi historia compartida Mi corazón la te ha acelerado Cuando ella está a mi lado Ella es... Ella es la chica que yo quiero Ella es lo que yo más deseo Ella es un abrigo en el invierno Ella es como el agua en el desierto Ella es la alegría de mi vida Ella es una historia compartida Ella es la chica que yo quiero Ella es lo que yo más deseo Ella es un abrigo en el invierno Ella es como el agua en el desierto Ella es la alegría de mi vida Ella es una historia compartida Ella es... Ella es... Ella es lo que ella me da Ella es una historia compartida Música Sé que con quien estás, hoy en día estás mejor También sé que a veces, piensas en nuestro amor Hiciste que te odiara, cuando pensaba en vos Y ahora que nos queda, que nos queda a los dos Puertas cerradas, dice la canción Puertas abiertas, mi corazón Puertas cerradas, dice la canción Puertas abiertas, dice mi corazón Trata de ser feliz con tu nueva pareja Pero si un día decides regresar Las puertas de mi corazón, para ti estarán abiertas Y yo te entregaré todo mi amor Puertas cerradas, dice la canción Puertas abiertas, mi corazón Puertas cerradas, dice la canción Puertas abiertas, dice mi corazón Puertas cerradas, dice la canción 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 Siento vida mía, que estás cambiada Ya no buscas más mis besos, mis besos y caricias Oh no Siento que de nuestro amor no queda nada El fuego lo apagó y dejó cenizas Cenizas, no Si otro amor golpeó tu corazón Dime la verdad será mejor Si otro amor golpeó tu corazón Mírame a los ojos, no llores, no Si otro amor golpeó tu corazón Dime la verdad será mejor Si otro amor golpeó tu corazón Mírame a los ojos, no llores, no Yo te daré un beso de amor Luego te diré adiós Tú me darás un beso de amor Luego me dirás adiós Mírame a los ojos Mírame a los ojos, no llores, no llores, no llores, no llores, no llores Si otro amor golpeó tu corazón Si otro amor golpeó tu corazón Dime la verdad será mejor Si otro amor golpeó tu corazón Mírame a los ojos, no llores, no Yo te daré un beso de amor Luego te diré adiós Tú me darás un beso de amor Luego me dirás adiós Si otro amor golpeó tu corazón Dime la verdad será mejor Si otro amor golpeó tu corazón Mírame a los ojos, no llores, no llores, no llores, no Si otro amor golpeó tu corazón Dime la verdad será mejor Si otro amor golpeó tu corazón Mírame a los ojos, no llores, no Tú me darás un beso de amor Luego me dirás adiós Yo te daré un beso de amor Luego te diré adiós 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 Tres deseos le pedí a una estrella Y luego me puse a llorar Y luego me puse a llorar Pensando en aquellos momentos Que juntos vivimos Y no volverán El primero que siempre me guíes El segundo que seas feliz Y el tercero es un imposible Que cuando te piense Estés junto a mí Tres deseos que hablan de ti Tres deseos que hablan de amor Hoy la lluvia me vio en la ventana Mirando la foto Que estamos los dos Tres deseos que hablan de ti Tres deseos que hablan de amor Has dejado un vacío en mi vida Que llora en silencio En mi habitación El primero que siempre me guíes El segundo que seas feliz El segundo que seas feliz El segundo que seas feliz El tercero es un imposible Que cuando te piense Estés junto a mí Tres deseos que hablan de ti Tres deseos que hablan de amor Hoy la lluvia me vio en la ventana Mirando la foto Que estamos los dos Tres deseos que hablan de ti Tres deseos que hablan de amor Has dejado un vacío en mi vida Que llora en silencio En mi habitación Tres deseos que hablan de amor Tres deseos que hablan de amor Hoy la lluvia me vio en la ventana Mirando la foto Que estamos los dos Tres deseos que hablan de amor 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 Ahora que estás frente a mí No, no bajes la mirada Tú destruiste el amor El amor que yo te daba Eriste mi corazón Pero él siempre te amará Que tienes otro amor Que ocupa mi lugar No lo puedes negar Si existe un Dios en este mundo Él te hará pagar Todo el daño Todo el daño que me hiciste Tu mentir y falsedad Heriste mi corazón Heriste mi corazón Pero él siempre te amará Tu juego se acabó Ya no puedes fingir Lo nuestro terminó Sé bien que llorarás Sé bien que llorarás Llorarás Cuando mires el amanecer Cuando recuerdes tu primera vez Tanto amor Nadie podrá borrar Sé bien que llorarás 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 Cuando tus ojos se empañen por mí Cuando al amarlo tengas que fingir Tanto amor Nadie podrá borrar Si existe un Dios en este mundo Él te hará pagar Todo el daño Todo el daño que me hiciste Todo el daño que me hiciste Tu mentir y falsedad Heriste mi corazón Pero él siempre te amará Que tienes otro amor Que ocupa mi lugar No lo puedes negar Sé bien que llorar Sé bien que llorarás Llorarás Cuando mires el amanecer Cuando recuerdes tu primera vez Tanto amor Nadie podrá borrar Nadie podrá borrar Llorarás 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 ¿Por qué? ¿Por qué me dices adiós? ¿Por qué me dejas ahora? Después de tanto amor Mi habitación está sola Ahora te vas de mí ¿Por qué me dices adiós? Que ya no quedan palabras De aquel inmenso amor No ha quedado nada Ahora te vas de mí Cuando estés con él Sé que nunca olvidarás Y al apagar la luz Siempre recordarás Que he sido yo Tu primer novio romántico Que te regaló una flor He sido yo El primero que a tu cuerpo Le enseñó a hacer el amor A la luz de la luna Sin vergüenza ninguna Oh dulce amor Siempre te amaré Te recordaré Siempre vivirás En mi corazón Siempre te amaré Te recordaré Siempre vivirás En mi corazón He sido yo Tu primer novio romántico Que te regaló una flor He sido yo He sido yo El primero que a tu cuerpo Le enseñó a hacer el amor A la luz de la luz A la luz de la luna Sin vergüenza ninguna Oh dulce amor Siempre te amaré Te recordaré Siempre vivirás Siempre vivirás En mi corazón Siempre te amaré Te recordaré Siempre vivirás En mi corazón Siempre te amaré Siempre te amaré Te recordaré Siempre vivirás Siempre vivirás Te recordaré 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 Guarda todas las fotos que estás junto a mí Porque yo todo te lo di No, no te olvides de mí Lee todas las cartas que ayer te escribí Guarda todas las fotos que estás junto a mí Porque yo todo te lo di No te olvides de mí Gracias por ver el video